Si el sueño es muy obvio, muy consciente, muy explícito, yo diría que hay algo detrás. Puede ser que solo me esté reafirmando algo que yo ya sé, pero... ¿Eres católica o algo? No. Digo, si, por ejemplo, sueño que voy a tener una guagua, mírame acá. Y en la vida real quiero una guagua. No hay ningún misterio. No habría ningún mensaje nuevo desde el subconsciente. ¿Y qué piensas hay que hay detrás? No sé. Quizá... Cierra el ojo. Quizá tu sueño... Te está diciendo que tu sueño en la vida real no es más que una ilusión, una fantasía, tal vez. Porque... A veces lo que uno quiere o lo que uno necesita son cosas muy distintas. Si tú tuvieras que escoger entre lo que más quieres y lo que más necesitas, ¿qué escogerías? No sé. Creo que tendría un colapso mental. No. A mí me duele la guata. ¿En serio? Sí. ¿Querías que te dé un masaje en la guata? No, más rato. Debe ser hambre, no. Tiene un tig en el ojo. Mira. Espera. Espera. Ahí. ¿Lo viste? No. Lo que me mol penso. No. No. Web.